El Día del Cómic El Día del Cómic El Día del Cómic El robot Cessinita El robot Cessinita Y representando a Luciex y a película ideal El robot Killer Vamos a empezar el primer asalto Es la pelea En 3, 2, 1 Ya El robot Killer El robot Cessinita A la pelea El robot Killer Tiene un robot Se voce El robot Me acuerdo Oigan A la pelea El robot El robot ¡Adiós! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tira! 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 ¡Rotro, otro! ¡Sí! ¡Lilón, el pollo! La victoria para Agustín Empezamos el primer saldo de la pelea en tres, dos, uno... ¡ya! 1 a 0 y empezamos 3, 2, 1, ya 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 2 a 0 2 a 0 tenemos en esta final definitiva del día de Tony de color rojo el robot Agustín 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 y de color negro nuestro campeón latinoamericano Villano sorpresa sorpresa van a hacer 5 saltos en total el primero que gana 13 ese es el ganador empezamos el primero 3, 2, 1, ya uno para Villano 1 a 0 empezamos el segundo salto 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya los dos han salido vamos a repetirlo seguimos 1 a 0 a favor de Villano 3, 2, 1, ya y empezamos el segundo salto 1, 2, 1, ya 2, 2, 3, 2, 1, ya y empezamos el segundo salto 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, ya y empezamos el tercer asalto en 3, 2, 1, ya la victoria para villanos 3, 2, 1, ya vamos a hacer una pelea más 3, 2, 1, ya cuidado que este sin hija le puede ganar al campeón latinoamericano 3, 2, 1, ya el aplauso para ambos villanos contra killer y luego tendremos el 2 contra 2 para terminar empezamos el primer asalto en 3, 2, 1, ya segundo asalto 3, 2, 1, ya 4, 2, 1, ya 4, 2, 1, ya 5, 2, 1, ya 6, 2, 1, ya 6, 2, 1, ya De color verde, Aquile. De color amarillo, el pollo. De color negro, Cecilita. Nuestro campeón latinoamericano, Villano. ¡A la estrella, Genaro! El último que queda en el fin es el ganador. ¿Quién le apuesta a Bufi? ¿Quién le apuesta a Killer? ¿Quién le apuesta al pollo? ¿Quién le apuesta a Cecilita? ¿Quién le apuesta a Genaro? ¿Quién le apuesta a Villano? ¿Listos? ¿Empezamos? 3, 2, 1, ya. ¡Ganales! 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 La victoria por la vida La victoria por la vida Aplausos Chicos me estoy interesando por uno de estos Para cuando un competidor haga un reclamo Y se ponga así de reclamón Ahí está su espadazo Bueno pues de momento recorriendo con la feria Hemos visto figuras Hemos visto rompecabezas Hemos visto cómics obviamente Porque estamos en el día del cómic Hay un Charmander aquí Ahí está Charmander Hemos visto un genaro de neón Y estamos tratando De contenernos de no comprar nada Porque no hay presupuesto Y tenemos que ahorrar para los siguientes torneos Así que deséennos suerte Porque algo me dice que ahorita vamos a ver algo Y vamos a decir Hay que comprar eso Y así va Si me salta la vuelta Cualquiera de ellas Viene con guía de cuidado Los maneteros son de concreto Y los que son de color original Pueden ser pintados Con misura acrílica No, 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 no Coraza Cualquiera de ellas ¡Suscríbete! 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 Bueno señores, ahí les hemos mostrado un poquito de los stands, por obvias razones no podemos mostrar todo, pero también pues hemos tenido una muy buena exhibición de robots, buenas peleas, buen público aunque iba y venía pero pues para el espacio que nos dieron y la media hora que nos dieron, que estuvimos, pues estuvo bastante bien. Gracias a los equipos de Hitech Vida Real y al equipo del Gilda Liliana Bellovian Rosado por el apoyo. Gracias también a Concitech por la invitación y gracias a ti que estás dejando un grandioso like en el video y te has suscrito al canal, que ya deberías estarlo, pero si no, pues suscríbete. Y, ¿algo más que decir, Carmen? No, que ya no tengo que gastarlo. Nos vamos sin dinero también de esta pinche feria. Ahí nos vemos, chicos. ¡Gracias!